Los hospitales Tomás Casas, Casa Juz de Osa, Ciudad Neili, Manuel Mora Valverde, Golfito y El de San Vito recibieron una acreditación de la Organización Mundial de la Salud por el cumplimiento de una serie de parámetros del segundo reto mundial Cirugías Seguras Salvan Vidas, promovida por el máximo órgano sanitario del mundo. Estos cuatro centros médicos son parte de los 15 que recibieron esta acreditación en el país. Este es un gran logro de nuestra seguridad social. En Costa Rica podemos dar una garantía de calidad a los pacientes que se van a someter a cirugías mayores que cumplimos con estándares internacionales que no se han alcanzado, inclusive en algunos países del primer mundo. El hecho de que la mayor parte de nuestros hospitales realicen cirugías con un puntaje de calidad mayor al 95% es una garantía de la calidad del servicio que estamos dando en nuestra institución. En cada cirugía los hospitales deben cumplir con una lista de verificación que se emplea a escala mundial y que busca que cirujanos, especialistas en anestesia y las enfermeras repasen aspectos básicos antes de iniciar la cirugía tales como el nombre del paciente, el consentimiento informado, el lugar de la cirugía también. En un segundo momento antes de la incisión cutánea, el profesional en anestesia debe revisar, entre otros aspectos, que los equipos estén completos, riesgos de alergias, afecciones respiratorias, riesgo de pérdida de sangre. En un tercer momento la enfermera debe efectuar un recuento del instrumental, nombre al paciente, rotulación de muestras, entre otros aspectos. Mejores estándares de calidad y obviamente una metodología de trabajo del primer mundo y eso debe ser algo de destacar. Esto ni siquiera en muchos centros privados del país, de la región, se puede tener la garantía que tienen los pacientes. Estas disposiciones tienen como objetivo reducir los efectos adversos en cirugías mayores.